Mesa de trabajo intersectorial para la gestión migratoria. Perú Contigo. ¿Quién es un migrante? Un o una migrante es una persona que en ejercicio de sus derechos busca oportunidades de crecimiento, para sí mismo y para su familia, fuera de su país de origen. No solo son migrantes los peruanos y peruanas que han salido a trabajar en el extranjero, también lo son los extranjeros que vienen a vivir al Perú. Otro grupo está constituido por los peruanos que retornan al país. A ellos se suman muchos otros grupos que por diversas razones se movilizan a través de las fronteras. La migración es parte de la historia de la humanidad. Por eso, todos y todas somos migrantes. ¿Por qué es necesaria una política migratoria en el Perú? Para el Perú, la migración no es ajena. Se estima que 3 millones y medio de personas, es decir, el 10% de la población, se encuentra residiendo en el exterior, a ellos se suman los peruanos y peruanas que han decidido retornar y los extranjeros, que a causa del significativo crecimiento económico y social del país y la crisis económica internacional, han visto al Perú como un lugar donde progresar. Todos estos migrantes, al igual que nosotros, tienen necesidades políticas, económicas, sociales y culturales, que debemos atender en condiciones de igualdad, sin importar la condición migratoria. Además, el Estado debe promover que estos procesos sean ordenados y seguros, para evitar que los derechos de los y las migrantes sean vulnerados o que puedan ser víctimas de redes de trata de personas, tráfico de migrantes, actos de discriminación, xenofobia y violencia. La migración es parte de la agenda mundial y uno de los temas que más atrae la atención de toda la humanidad por sus efectos globales. ¿Qué ha hecho el Estado peruano para desarrollar una política migratoria nacional? Nuestro gobierno está trabajando en la consolidación de una política migratoria integral y coherente, orientada a velar por los derechos de las personas migrantes y a maximizar el impacto de sus aportes al desarrollo de sus familias y de las sociedades de acogida y de origen. Para lograr este objetivo, en el 2011, se conformó la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria. Esta Mesa de Trabajo es liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y está conformada por 21 sectores del Estado, acompañados por organismos internacionales especializados y organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo trabaja la Mesa? Los integrantes de la Mesa se agrupan en cuatro equipos de trabajo. El primer grupo es el de peruanos en el exterior y está dedicado a velar por el bienestar de la población peruana migrante que se fue a residir y a trabajar en otros países. El segundo grupo se enfoca en la situación de los peruanos que retornan con el deseo de reintegrarse a la sociedad peruana a través de su efectiva participación en el mercado laboral, en el campo educativo, entre otros. El tercer grupo es el de los peruanos con intención de emigrar. A pesar del crecimiento económico del país, la reducción de la pobreza y el crecimiento de la clase media siempre habrá con nacionales que desean migrar, ya sea por motivos económicos o de reunificación familiar. El cuarto grupo está dedicado a proteger los derechos y a mejorar la situación de los más de 90.000 extranjeros que residen en el Perú. Estos esfuerzos son los primeros pasos en pro de la mejora de la gestión migratoria nacional, a efectos de brindar beneficios concretos a las personas migrantes y a sus familias, sean peruanos o extranjeros. Queda mucho por hacer y la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria seguirá trabajando con el mismo compromiso y esfuerzo para llevar adelante una política migratoria nacional, en beneficio de la sociedad, pero sobre todo de la persona migrante y su familia.